No, estoy contento de verdad de grabar esta tercia al lado de Astral y Star. La verdad que aceptamos bien, obviamente es como la primera vez que estamos juntos. Hubo un pequeño detalle y por eso salimos con la derrota, pero vamos a echar ganas para... Oye, Astral, ¿con qué sentimiento te vas el día de hoy de la Arena México? No, pues me voy primero que nada muy contento, ya que después de un año viene mi pareja de los pequeños estrellas, como siempre lo soñamos, estar con las de tamaño estándar y un poco triste a la vez por la derrota, ¿no? Pero bueno, esto apenas es el inicio, a lo mejor puede ser una gran tercia, campeón nacional ligero aquí a Star, que viene directamente a Japón y Tri, Mr. Consejo Mundial, pues yo creo que suena muy bien, ¿no? Estar, te veo muy suelto en empoderarte lo que te acentó ese día de Japón. Pues yo creo que me acentó, no sé si me acentó, si me cayó bien. Yo estoy muy contento, me siento muy satisfecho con mi actuar luchístico tanto en Japón como en México y ahora vine a disfrutar, vine a disfrutar todo esto que estoy haciendo, vine a vivir el sueño que he tenido desde muy pequeño y ahora, qué mejor que cumplir mis sueños. Los invito a todos ustedes que no pierdan de Mendes sus sueños porque pueden vivirlos. Oye, Eléctrico, qué mejor manera de debutar en los viernes espectacular y qué mejor que con Astral, ¿no? Que esa pareja que lo hicieron lucir muy bien en los pequeños estrellas ahora están en las ligas mayores. No, la verdad que él, la última lucha que tuvimos como pequeños estrellas me dijo, aquí te espero en las grandes ligas y me enfoqué en eso y hasta que se dio. Y hoy nos encontramos otra vez en el ring, hicimos un poco de lo que estamos acostumbrados, la coordinación, se integró muy bien a estar y yo creo que esta tercia puede dar para más. Agradecidamente salimos con la derrota, pero poco a poco vamos a darle que hablar. Fuerzas rivales los que se enfrentaron, la experiencia se notó porque no los dejaron volar, que es su estilo, pero Raciel, Cancerbero y Mitro son como que los que calan a las nuevas generaciones, ¿no? Es como lo mencionas, ¿no? Los caladores realmente de la Arena México, pero poco a poco tenemos también con qué demostrarles que tenemos hambre de triunfo. Entonces esas ganas que traemos va a hacer que poco a poco estemos ganando batallas, trabajando bien fuerte en el ring para poder ganarnos un lugar. Oye, está yo en el personal, ¿cómo te sientes después del viaje a Japón? Pues, ¿qué te puedo decir? Me siento más que contento, estoy muy agradecido con la empresa Consejo Mundial de Lucha Libre y con John Brock Wrestling por la oportunidad, porque esta oportunidad me ha dado mucho para crecer, me ha dado mucha imaginación, me ha dado más para seguir adelante en este hermoso deporte que es lo que más amo. Entonces, estoy más que motivado para seguir dando el 10.000% de Star Junior y demostrárselos en el cuadrilátero. ¡Gracias!